de la Cámara de Diputados Un gusto y un honor para mí poder platicar contigo y por supuesto con quienes hoy nos ven Gracias, bueno en conmemoración del Día Internacional de la Mujer que por eso es este espacio ¿Cuáles considera usted que son los avances legislativos en materia de igualdad de género más importantes que han ocurrido? Claro, bueno sabemos que ha sido una lucha histórica el hecho de ir contando con algunos derechos explícitos que se han elevado a rango constitucional nos ha ayudado muchísimo y hablo de las reformas en la política electoral en 2014 que ya para 2015 se ejecutó para el tema de igualdad sustantiva en cuestión de candidaturas y es por ello que hoy la legislatura ha sido muestra de que existe una verdadera paridad, un avance significativo también me parece que en materia de presupuesto desde haciendo un comparativo de 2018 a la fecha se ha incrementado en un 157% sin embargo, sin embargo, representa en el gasto público 0.5% aún tenemos una gran brecha de desigualdad sin embargo pues se ha ido avanzando haciendo un comparativo años anteriores también en cuestión de leyes se han ido actualizando en materia de igualdad sustantiva en materia de género comparándolos con legislaciones internacionales, es decir, de otros países Diputada, si bien esta es la legislatura de la paridad, ahora sí paridad completa la anterior era el estreno, ahora se confirma, ¿cuál diría usted que son los rezagos que quedan todavía? lo que necesitamos todavía, lo que se necesita hacer en la legislatura para que haya mejores leyes contra la violencia, la discriminación y todo lo que tiene que ver contra la mujer pues en efecto se ha avanzado muchísimo, históricamente hoy por fin es la legislatura de la paridad, de la inclusión y me parece que es a raíz de, como lo comento, de esa lucha histórica además de que se ha avanzado mucho en leyes, también existe una gran brecha de desigualdad en que están estipuladas las leyes, el avance, pero también no se han ejecutado al 100% en lo particular en el ejecutivo, en municipios, en estados, falta mucho también por legislar estamos impulsando algunas iniciativas que como mujeres nos garanticen el sentirnos seguras en la calle como mujeres tengamos al 100% la certeza de que nuestros datos serán protegidos de sucedernos algún siniestro en fin, falta mucho aún, pero también falta que logremos acortar esa brecha en la ejecución de las leyes de las que ya se han avanzado precisamente yo he sido impulsora de una iniciativa de la Ley General de Desarrollo Social con respecto a las mujeres rurales la parte que yo represento, la gran mayoría son comunidades las mujeres tienen actividades en la ganadería, en la agricultura sin embargo no es una actividad que meramente se le reconozca a la mujer entonces requerimos que esas leyes se vean reflejadas en una realidad cotidiana de las mujeres Ah, entonces, ¿y qué se siente que una iniciativa ayude a la igualdad de género? No, pues es grandioso, es maravilloso soy de la idea que este espacio de representación popular tiene en efecto que ser la voz del pueblo y que no se escuche como un cliché que sea realidad, que lo que se vive todos los días en las comunidades, en los municipios, en los estados pues se refleje en las leyes que las y los diputados aprobamos ¿Qué le pediría usted a sus compañeros diputados y diputadas para que puedan legislar justo o sea, para que legislen más todavía con respecto a la discriminación y la violencia contra la mujer? Pues ser conscientes, buscar beneficios directos a la ciudadanía sensibilizarnos, tanto diputadas como diputados con lo que se vive y lo que vive una niña, un adolescente, una mujer, una adulta mayor en las calles, en sus diferentes sectores en la vida laboral, en la escuela, en su vida cotidiana en sí Muchas gracias diputada Muchas gracias por el espacio y bueno, pues si me lo permite aprovecho para enviar un saludo para continuar con esta lucha hacia las mujeres en beneficio hacia las mujeres, hacia la paridad y bueno, pues me pongo a la orden Muchas gracias Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!